En la jornada de hoy, lunes 14 de septiembre, se acaba de realizar y de cerrar una operación que estaba prevista recién para marzo de 2022. O sea, se adelantó un año y medio. ¿De qué se trata la operación? Habrán visto alguna vez en un videojuego o en una computadora el logo con el nombre de una empresa NVIDIA. Así se llama, es una empresa de origen norteamericano dedicada a realizar microprocesadores enfocados en inteligencia artificial y en gráfica. ¿Qué realizó esta empresa? Pagó más de 40.000 millones de dólares por una empresa británica, ARM que a su vez, esta empresa de microprocesadores también, era propiedad de un grupo japonés llamado SoftBank Group. ¿Por qué les cuento todo esto? Simple, porque la empresa japonesa SoftBank Group compró ARM hace nada más y nada menos que 4 años por 31.000 millones de dólares. Es decir, que en 4 años se ganó casi 10.000 millones. Ahora, esta gigante NVIDIA crecerá, apuntará más aún a la inteligencia artificial también empujado por la industria del gaming, sigue creciendo.